Desde que te conocí mi vida cambió Lo único que hago es pensar en ti Yo jamás imaginé volver a sentirme así Y es que tú te has metido en el fondo de mi coro Te asomí y robaste todo con un beso y yo Yo no quiero sentir Estos celos que me matan cada vez que empieces cerca a ti Y me pongo a pensar que será de mí Si tú no estás junto a mí Música 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 Música